vamos a ir vamos a ir todo listo ay wey que pelazo rumbo a monterrey bueno aunque no quieran aqui va un video mas vamos rumbo a monterrey porque hoy es navidad no hoy es nochebuena y mañana es navidad ahora si venimos todos cargados bien cargados viene el itzy, viene mi wifi viene stefi viene la perra y viene zion 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 bueno ha dormido allá viene otro perro que viene dormido porque esta desvelado asi que vamos a ver como nos va estamos en 3 grados 2 grados en monterrey esta 1 bajo c vamos a ver como nos va con el permiso y toda esta onda ojalá que no haya mucha gente ahí esta ya vamos a entrar por reynoso tamaulipas porque voy a habilitar el permiso del auto no ojalá que no dice stefan 3 horas 3 horas 3 horas 3 horas no creo que 3 horas voy a cruzar los dedos a que sean una ay que dedo tan chueco ahora si la frontera bienvenidos a méxico aduana mexicana de reynoso tamaulipas porque tenemos un perro enorme qué clase es tu perro mi hijita qué clase de perros es un rottweiler con dobermanes y tenemos un perro grande que también ahí está enorme creo que es un ratón con con ardilla o no quema con tlacuachi espere no es esperar es ya nos echaste la sal ya no hubiera dicho nada es Lipsy con sus cosas para ladrar si es que mi papá ha estado tomando videos si les va a querer morderse no tienen miedo a los hombres ahí están los soldaditos los van a checar rojo pero los oficiales fueron muy amables no me dejaron grabar porque ahí dice aguarda ese celular porque no puede grabar acá pues no grabé ahora vamos a sacar el permiso del carro ahí dice permisos vehículos fronterizos lo bueno que yo ya había sacado el permiso no lo voy a habilitar quiere decir que no hay nada de línea mira va a ser muy fácil lo bueno que atrás traía el perro y los señores soldados o los que iban a revisar abrieron la puerta y se les quedó viendo el perro y tuvieron miedo y la cerraron les dije yo es un perro bien bravo y son mentiras le tienen miedo a una a una una mosca oye vieron que no hay nada de línea para regresar a estados unidos porque es navidad y ah ok o sea que todos pasan navidad en tamaulipas y no acá que racistas que dice mira vamos a sacar el permiso del carro no celular mira fue bien rápido el permiso del carro porque ya lo tenía no me lo habilité oye el perro que viene atrás de mi hija el tremendo sion es la primera vez que viene a méxico la cosa es si va a entender mexicano o no español o no jajajaja va a entender español o no ese perro es mi pregunta porque pues habla puro inglés wow hasta cuando ladra ladra en inglés wow así como que si me entiendes esta es la colonia más bonita de Reynosa mira que bonitas casas se llama la colonia doctores es la única bonita si es la única bonita si ven ahí venden elotes mira un perro como está ahí ah mira Reynosa de Tamaulipas Reynosa de Tamaulipas que? buenas buenas bueno salimos del doctor porque iba a consultar mi esposa y mi hija y pues bueno y pues bueno ahora si ya rumbo a Monterrey saliendo de Reynosa de Tamaulipas una salida de tamaulipas la salida de Tamaulipas Última caseta entrando a Monterrey, Nuevo León, ahí está el Cerro de la Silla Ahora sí ya llegando a Monterrey, ya llegamos a Monterrey, vamos entrando por la carretera que viene de Cadreita, por la Miguel de la Madrid, vamos, no, 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 vamos a ver este boulevard, pero bueno A Stephanie, que nos dijo las palabras para darles gracias por la cena ¿Una oración? Sí, una oración Padre Dios, te damos las gracias y toda la gloria por habernos permitido estar reunidos aquí como familia el día de hoy Te pedimos que este... ¿Qué ganas? Sí, ¿Tú podrías pasar por el estero hijo? Sí, es que es muy guapo ustedes Oh, qué onda Es que es tu papá muy bonito güey Lo siento güey, lo siento ¿Cuál es tu? Llevio que varios No, no, no No, me FRE 곳 Se llama Walter San Francisco Ah, Walter Castillo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero está una línea para cruzar que parece que están regalando, no sé, un millón de dólares. Ahí pueden ver el puente que divide México. Ahí está la línea divisora. Ahí está el muro. México, Estados Unidos ya vamos a terminar el video ya llegamos a a Texas otra vez muchas gracias por el apoyo cuídense mucho cuídense